El día de hoy vamos a probar los mapas que me han hecho mis suscriptores porque como saben muchísimos me han hecho mapas desde el vídeo aquel así que bueno si bien recuerdan les dije que hicieran un nivel con este nombre para yo poder encontrarlo así que bueno tenemos muchos la verdad tenemos varios que jugar pero hubo el primero que salió no sé si lo recuerdo no recuerdo cuál fue el primero que salió pero vamos a probarlos todos a ver vamos a probar este que tiene 144 descargas lo tengo al 60% realmente ni me acuerdo cuál es no tiene música yo le voy a poner música de fondo porque no me quiero arriesgar al copyright pero bueno vamos a darle ojo se parece su nombre al mío y es un nivel de avión está chico uy 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 vale pasamos sin problema y es demasiado fácil la verdad muchísimas gracias por no dejármelo tan difícil y es que a mí me pasan las cosas por hablar porque no sé dar clic a ver pasamos no aquí fue no vale hoy sí hoy sí hoy sí lo prometo lo prometo lo prometo va lo pasamos lo pasamos vamos por acá vamos por arriba vamos por acá y no sé no sé ahí dice que he llegado al 60% pero yo no me recuerdo haber jugado el nivel y caras que es esto que es esto que es esto que es esto que hago no sé qué hacer ay no estoy pulsando a lo loco no sé qué estoy haciendo la verdad no que es este nivel en serio mano sólo veo troll face por ahí yo sólo estoy pulsando a lo loco no estoy haciendo realmente nada me imagino que así es el nivel porque no he muerto ya vamos a llegar no es que no nos no entiendo vamos a dejar el nivel de lado porque la verdad es bastante troll y vamos a probar este que es de josuecito y una carita culera bueno vamos a ver es un nivel corto y buena suerte me dice hay ahora sí ahora sí ahora sí está bastante fácil porque hay no es que yo tengo que hablar siempre no 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 es que no me sirve es que después de estar jugando tanto al deadlock el pienso que va rápido el web este ahora sí vamos 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 si no lo pasó en estado unos 10 dólares a un orfanato aunque nada josuecito está bien feo una mentira muchas gracias josuecito no me lo puede cómo se llama este el mamado el mamador no puede ser que ese es el nombre boludo no sé si censurarlo porque nada vamos a jugarlo igual total no creo que va a cenar es un nivel automático en serio no es un nivel automático vale yo no hago nada yo no tenía que darle ahí pero avisa pues avisa vale que no se nos olvide que aquí tenemos que hacer un dash y esto ya si jugamos nosotros vale esto no me gusta no me gusta este tipo de niveles porque estás ahí va al menos ahora sí es que qué basura no me gusta este tipo de niveles porque no 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 llegar temprano tu reflejo sino que que no que basura no no voy a volver a decir el nombre de este cabrón pero está chido tu universo lo que no no me apetece volverlo a jugar y vamos a probar este de no se está bien raro tu nombre y aquí dice que ya me lo pase al 100% tiene 128 descargas pero yo no me acuerdo haberlo jugado a ver si cargar el nivel pues fuera mejor a ver me voy a encender los datos para que ganó y ahí está y qué es esto 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 le voy a darle así clic todo pulsado a ver qué pasa es que no pasa nada vale por fin y dice saludos sander y a mi hermanito bueno pues un saludo a tu hermanito y por fin ya me logré pasar tu nivel que está bastante raro bueno pues la verdad chido tu nivel sólo que bastante raro el cabro de nombre raro y déjenme ver vamos a ver el siguiente es de pizza steve oc ok vamos a ver qué onda con tu nivel pero vamos a ver allá me acordé de este nivel este es una no es una basura de nivel sino que no sé está bien raro boludo sabía en raro o de la ya no juego esta basura en serio no 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 entiendo viendo este es de pollo 1 2 3 4 6 7 8 9 9 ok 77 por ciento les aseguro que no me acuerdo jugar este nivel tiene 106 que no va a tocar encenderme los datos para poder cargar este nivel si me debe de cargar perfecto que hay este fue el primer nivel de todos que salió el primer nivel de iguana táctica que salió dice al principio sander te amo y allí dice pendejo ahí y ya no se puede pasar de ahí no sé cómo voy a hacerle para pasar de ahí porque no veo solución yo esto es bastante fácil hay no es que no que es esto el clic no me sirve ahí está pasamos sin problema y esto que a sólo es eso el nivel al final me dice eso ya ok este pollo fue el primero en sacar un nivel aquí este tiene un nombre bastante curioso porque yo no le pedí el nombre así pero bueno vamos a ver y el mapa que más me gusta el mapa nivel que más me gusta que decía eso que decía es mi cara cuando este no no dice 41 por ciento pero no recuerdo haberlo jugado la canción creo que tiene copy sander para la música un reto para saber muchas gracias cabrón por llamar por veces muchas gracias por avisar que la rola tiene copyright porque si no me voy a quedar sin comer la canción creo que tiene copyright a crees pero tiene o no boludo pero que es este nivel bro en serio donde hay lógica aquí bro donde hay lógica aquí vamos a pasar al último que es este dice 39 por ciento yo no recuerdo haberlo jugado pero vamos a ver qué onda y se ve divertido la verdad me vale vamos hoy sí hoy sí hoy que la gaso ese y no me diga hay pensé que un wave no sé yo le digo cometa una cosa que aparece por ahí esto le digo yo avión no sé cómo le digan ustedes vale esto es fácil ahí vale por lo menos este nos vamos a pasar vamos 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 lo pasamos lo pasamos lo pasamos ahora va al revés que podemos no tomarlo eso está mucho mejor evadimos eso tenemos por acá y no sé qué es esto una rueda o al fin no costó nada solo 43 intentos y dos minutos no cuatro minutos pero igual ya lo logramos y ya no hay niveles la verdad así que muchísimas gracias a todos ustedes por hacer aquí hay más aquí hay más pues bueno todos es que hay más que hay más bueno todos estos los vamos a dejar para un próximo vídeo recuerden que pueden hacer los vídeos con este nombre para que puedan salir en el vídeo y bueno son las 12 me tengo media ahora para editar el vídeo así que bueno nos vemos suscríbete carajo ah 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 still ah a ah uh ah ¡Suscríbete al canal!